Soy TheWildGamer y hoy os traigo un vídeo muy especial en colaboración con las guardianas de Destiny 2 Vamos a hablar con ilustradoras, streamers, jugadoras, creadoras de las comunidades de chicas de Destiny 2 y mucho más Hablaremos de las guardianas en general y os digo que es un vídeo muy interesante Hay varias cosas por las que pasaremos incluyendo entrevistas sobre qué es lo que más les gusta Qué es lo que hacen en Destiny porque como os digo hay algunas que son ilustradoras que hacen un arte increíble Hay otras que son streamers que son jugadoras muy buenas y bueno vamos a pasar por muchísimo, por muchísimo Así que quedaos hasta el final porque os va a gustar Para empezar compartirán con nosotros lo que hacen en Destiny 2, lo que les gusta del juego Nos explicarán cómo funcionan las comunidades para que se unan las chicas que quieran unirse a estas comunidades solamente para chicas Entre otros clanes que se compartirán, no solamente son para chicas, hay otros que compartirán Y bueno, están todos muy bien preparados, muy bien organizados y como os digo enseguida pasamos a ello También pasarán por lo que prefieren de Destiny 2 y muchísimo más Así que sí, hoy es un vídeo dedicado a las guardianas, vamos allá Para empezar vamos a dejar que se presenten las guardianas Muy buenas a todos, soy Cal y soy streamer de Destiny 2 en Twitch Mi nombre es Subane, soy jugadora de Destiny desde hace muchos años Y también soy criadora de contenido de este juego, tengo mi canal de Twitch y ahí pues comparto con toda la comunidad un montón de aventuras Yo soy Epi06, soy jugadora de Destiny, main titan por cierto De toda la vida Es importante Lady Telesto Representando a las titanas Claro Entonces, y hago streams en Twitch y pues aquí andamos Hola, soy Brigand, principalmente me conoceréis por mis ilustraciones del canal de Wilde Como su actual banner, la versión de Stasis de su actual icono del canal y servidor del Discord Así como de algunas miniaturas que hemos hecho para alguno de sus vídeos de Lore Como el de la colmena o el del proyecto Lucecita Es posible que hayáis visto más de mi trabajo no solo en este canal sino en algunas de mis redes O bueno, en Reddit, en bueno, principalmente en algunos canales del Destiny Ya que también una de mis ilustraciones fue destacada en uno de los tuaps Hará dos meses o una cuestión, una cosa así, vaya En primer lugar, bueno, agradezco el espacio que se me ha dado en este vídeo Y por la parte que me toca, pues bueno, me gustaría aprovechar la oportunidad no de hablar como mujer Sino como persona transgénero Bueno, mi nombre es Ana Yo soy de Chile, bueno, vivo en Chile Y juego Destiny hace más de un año, creo Y me encantan los videojuegos Yo me considero una gamer total porque soy fanática de los videojuegos Y trato de ir mejorando en algunos aspectos Ahorita me dedico a manejar un clan y una unión como de clanes para pues tener una comunidad más abierta Hola, yo soy Kira y tengo 20 años Ahora vamos a pasar a lo que más les gusta de Destiny 2 Pues es gracioso, ya que mis amigos siempre me decían como Ey, descárguese de Destiny Y digo, ey, venga, instálese de Destiny y jugamos un rato Y yo siempre decía como, no, es que no es mi tipo de juego, yo no soy de juegos de farmeo Pero un día dije, di, lo voy a instalar, al fin y al cabo probar algo no es malo Y aquí estoy, aquí sigo Yo lo que más disfruto de Destiny 2 son las actividades en game, los retos complicados Que es lo que más me gusta hacia mí O sea, esa sensación de satisfacción cuando has estado y dándole súper duro a un reto O algo que querías conseguir y por fin conseguirlo O sea, es de las mejores sensaciones para mí Siempre estoy intentando como mejorar y superarme Y es algo que Destiny 2 me permite hacer Creo que lo que más me gusta, aparte de que a través de este juego he conocido A un montón de personas maravillosas Pues creo que es el hecho de que cuando empiezas Destiny No entiendes mucho de este mundo Pero vas conociendo más y más Y a medida que pasa el tiempo te vas poniendo retos a ti mismo Al principio empiezas como un poco así flojillo Pero cada vez intentas superarte a ti mismo Al menos así es desde mi punto de vista Intentar mejorar y compartir con los demás un montón de cosas Como por ejemplo las raids Donde tienes que tener buena coordinación Y un buen trabajo en equipo No sé, es como que a través de este juego Puedes crear una nueva familia, un nuevo grupo de amigos Y adentrarte en estas aventuras que, no sé Forman parte de tu vida y está muy bien Yo creo que la posibilidad de jugar con los amigos Yo creo que es algo que no he podido replicar en ningún otro juego Y es algo súper bonito Cuando juego al Destiny Pues es principalmente por el lore Es que me llamó mucho la atención el lore que tiene Toda la historia Porque más, yo me enfoco en jugar el PvE más que PvP Así que cada misión que voy desbloqueando Me entero un poco más de la historia Y como que me atrapó demasiado Porque yo soy fanática de la ciencia ficción Y este juego era ideal para mí A mí también, o sea, si tuviera que escoger un top 3 Probablemente el top 1 sería el lore y la historia Porque es que es increíble el Destiny por eso Exacto, sí Y no, de hecho no sé qué imaginación tienen los guionistas Porque fue tan impactante para mí Sobre todo la expansión del Forsaken Que es uno de mis favoritos Que me hicieron amar tanto a un personaje Y me lo arrebatan después Como que un poco doloroso La verdad que sí, nadie lo veía venir Pero fue en plan Sí ¿Sabes? En plan ahí Tocaron de verdad Claro Yo creo que que puedas jugar en línea con alguien más Creo que es algo que te hace como que A lo mejor Te hace despejarte aunque estés en tu cuarto O distraerte Tener a alguien con quienes te poder Tener los mismos gustos en plan de juego Y pues poder estar conviviendo con diferentes personas No solo de aquí de tu país Sino de otros lugares Eso es lo que creo que me llama la atención de Destiny Ahora las chicas van a pasar por las veces y las formas En las que las han tratado diferente por ser chicas En Destiny en particular Es algo recurrente A mí me lleva pasando muchísimos años Desde que empecé a jugar en juegos online Hay chicos que se llevan las manos a la cabeza Con cada mínima cosa que hacemos Nos sobreexplican las cosas Dan por hecho de que no las sabemos Yo he notado como Por ejemplo como Creadora de contenido Que en mi chat Tal vez no me hacen muchas preguntas Sobre cómo se hacen ciertas cosas Y podría responderlas perfectamente Con los chicos pues les preguntan más Buscan más ayuda Contigo quizás Hablan más de tu físico De tu voz y de la forma en que tú eres Pero no mucho más de allá Es como que no sé Tienen un trato bastante distinto No negativo Aunque siempre hay el típico Personaje que hace de las suyas Pero bueno Me gustaría que también me trataran Como una jugadora Más como que tiene más conocimiento También como todas las demás Sí, sí, sí O sea, por lo general Pues ya sabes ¿No? El típico de Banca Vete a la cocina Y cosas Y sobre todo Era como que Pues yo por lo general No suelo contestar Ese tipo de mensajes Porque pues ya sé que son Pues Es gente que Bueno Para mí es como que Hablan más de esas personas Que de mí Pero de cierta forma Y está mal Te acostumbras No debe ser así Porque no te desacostumbras Ese tipo de cosas Sí que es cierto también Que las streamers Y si tienen cámara Pues más Están más Más sometidas a presión Y están más en riesgo De De verse En situaciones Y tener que enfrentarse A comentarios sexistas Que bueno No es nada nuevo Lo que estoy diciendo Y más en una plataforma Como Twitch Yo juego videojuegos Desde muy chica Lo que pasa Es que mi tiempo Era muy difícil Que las mujeres Pudieran acceder A los videojuegos Porque Al menos en mi país Había demasiado machismo Y de hecho Eso es algo Que conversaba con amigas También El machismo Lo hacían a veces A mismas mujeres Porque decían Es que eso no es para mujeres Es para hombres Los videojuegos Son para hombres Me escapaba A los locales De maquinitas Arcade Y me veían raro Porque era la única niña Jugando ahí Entre todos 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 niños Yo optaba Por vestirme de hombre Y pasaba Porque era niña Y pasaba como hombre Son cosas que a una pasa De hecho El clan que Creamos como mujeres Fue precisamente Para eso Para sentirnos Un poquito más seguras Al jugar O al expresarnos O sea No sentir como Que la incomodidad De que nos están Diciendo que A lo mejor Está mal Lo que estamos haciendo O X cosas Muchas veces O sea Me han tratado Tanto bien Como mal O sea He visto de todo Me han dicho Como Ey O sea Es que hay una chica En la escuadra Esto no va a salir bien O sea Vamos a adorar mucho Aquí Es como Ni siquiera Me han visto jugar Ni siquiera Sabes si soy buena O soy mala Yo creo que es complicado Yo creo que Un chico La manera que tiene De tratar a una chica Tanto en la vida real Como a través de una pantalla Yo creo que esas cosas Vienen aprendidas De casa Lo único que está En nuestras manos Creo yo Es como reaccionamos Nosotros Ante esa clase De comentarios O comportamientos Y yo creo Que hay momentos En los que alguien Debe meterse A veces De por medio De lo que está pasando Y intenta pararlo Porque muchas veces Llega a unos extremos Que vamos Y otras veces Pues lo único Que se puede hacer Es meter un blog Y reportar Creo que tenemos Que ser más directas Siempre No tener miedo A decir la verdad Ser duras Tener nuestro carácter Y mostrarnos Tal y como somos Y los chicos Madurar también un poco Y pensar que Bueno Que nosotros También tenemos Nuestro par de ovarios Como para hacer las cosas Y no somos débiles Tampoco Creo que En ambos lados Debemos mejorar Simplemente Pues dejar las cosas En el plano En el que están Sabes que es un juego Y ahí queda ¿No? Practicar la empatía Yo creo que sería Algo muy valioso Y algo muy importante Para hacer que las cosas Realmente cambien Y para las chicas Pues realmente Que Nuestros compañeros Varones Pues entiendan Que Principalmente Nosotras Pues No estamos aquí Como que por el Mami O el meme Sino porque realmente Nos gustan los videojuegos Y Y pues Nosotros esperamos Divertirnos Igual como lo hacen ustedes Disfrutarlos Estar en compañía De nuestros amigos Y que Todo salga Perfecto ¿No? O sea Todo bien Mi mejor consejo Yo creo que sí Que siempre que Si expones Esta situación La comunidad Siempre va Siempre va A mostrarse Mucho más positiva Que negativa Entonces Pues bueno Siempre Arroparse De esa Buena Energía Y de ese apoyo Que la comunidad Ofrece También Quizás una llamada De atención A algunas chicas Que Por su condición De mujer Aprovechan Para recibir Algunos regalitos Porque con las cabreras Chicas Somos personas Somos personas Igual es que Que un hombre Somos personas Trátanos como personas El empatizar Y el socializar Depende mucho De la persona Y de la actitud ¿Por qué? Porque Obviamente Pues nunca vas a encontrar Personas Que les agrade O que le Que no les agrade La situación O lo que estás haciendo ¿Por qué? A lo mejor Son personas Más experimentadas O son personas Que saben más O no sé Cualquier Cualquier situación Pero considero Que el videojuego Es precisamente Para eso Para tener paciencia Empatizar Con las demás personas Y obviamente Pues ser equitativos En la parte De que Ok Te entiendo Que seas mujer O hombre O si eres luz nueva O etc De todos modos El apoyo O la interfaz Del juego La conozcas De una manera Sana Y buena ¿Para qué? Para que Pues convivas más Y pues Obviamente La comunidad Crezca Simplemente Que no Pongan un favoritismo O sea Que digan Ay es mujer La voy a ayudar La voy a impresionar Y no sé qué O sea Eso la verdad Queda muy mal Es como Hay un hombre Y nadie le contesta O sea Un hombre pidiendo ayuda Y nadie le contesta Nadie le dice nada Pero en cambio Venga una chica Que igual publica algo Y ahí está todo O sea Mensajes Y mensajes Y mensajes Siento yo Que tiene que haber Una igualdad En el sentido De si alguien Pide ayuda Que sea hombre Sea chica Hay que ayudarlos Y ahora Vamos a pasar A montones De recomendaciones De otras guardianas Vamos allá De creadoras de contenido Recomendaría a Peach Muy buena jugadora De PvP También hace streams Y tal Yo he jugado con ella En varias ocasiones Y muy muy buena chaval 100% recomendada Por supuesto Yo hago streams En Twitch Mi nick es Carlsonse Que supongo Que se pondrá Por alguna parte De aquí En algún sitio No lo sé Y exactamente El mismo en Twitter Que ahí por cierto Podéis interaccionar De manera mucho Mucho más directa Conmigo Así que Nos vemos gente Agradecida por estar aquí Muchísimas gracias Por invitarme Nos vemos Hay un montón De creadoras De contenido Que conozco Y todas son preciosas Y súper buenas jugadoras Ahora mismo Es que diría Todos los nombres Está Peach Está Lisa Chambers Está Rose Está una chica Que se llama Ale Nata Es que ahora Bisbo No se lo debería decir Está Jimmy Vale bueno Podréis buscar Todos los nombres En Twitch En Twitter Y igual Os habré llegado A poner alguno En pantalla Porque son muchos canales Para ponerlos todos En la descripción Pero Hay un montón Pero sí Ahí tenéis algunas recomendaciones Por parte de Tsuban Dead Queen Ella es una jugadora Muy buena de PvP Y ahorita está empezando Entonces Pues quiero que realmente Siente el amor Y el cariño De la comunidad Que es bastante Claro Claro Bueno no soy tan buena Streameando Pero ahí comparto Algunas actividades Que hago con mi clan O algún torneo Que se me ocurre Y ahí lo pueden ver Lo vamos a compartir En descripción También Pueden seguirme Para que ven ahí Lo divertido Que es Destiny En sí Porque me encanta Es gracioso La verdad es que Lo ocupo prácticamente Para cuando estoy haciendo Las incursiones Con las chicas Porque es como que más Distraído No sé por qué De cierta manera A los chicos Les gusta ver Qué es lo que hacemos Como mujeres En una incursión O algo así Entonces sí lo utilizo Para transmitir Este tipo de eventos Que hacemos Hombre pues La verdad que Está divertida la idea Para las chicas Que quieran verlo O bueno Para los chicos Que quieran ver Cómo es una incursión De chicas Porque definitivamente Tiene que ser distinto Es muy cómodo Sí Es muy 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 gracioso Ahora Y esto es muy importante Ana y Kirara Tuvieron la iniciativa De crear varios grupos Dedicados A las chicas Para que las guardianas Se puedan reunir Conocerse Y jugar juntos Y el objetivo No es separar a la gente Sino darles la oportunidad Y un lugar a las chicas Para que puedan reunirse Y jugar juntas Vale No es tan fácil Hacer una escuadra de chicas Vale Pero en esos lugares Pueden hacerlos Así que abajo en la descripción Tendréis tanto un whatsapp Con filtro Para asegurarse De que las chicas que entran Son chicas de verdad Vale Y también un discord Dedicado a las chicas De descendidos Para que podáis reuniros Conocer a otras guardianas Y jugar Todas juntas Además también Ana compartirá Un clan mixto De Xbox Si es que os interesa Uniros al resto también Y bueno Tendréis montones de links Abajo en la descripción A múltiples grupos Vale Ahí en la descripción Trataré de explicarlo Todo lo mejor posible Para que podáis saber Como os digo Y como os digo Hay montones de cosas Por favor Checad todos esos canales Que se han compartido Porque todos son geniales Todos y cada uno No te saltes Ni uno Muchas gracias A todas las chicas Por participar en el vídeo Mucho apoyo A las guardianas Y a la iniciativa De los grupos Y a todos vosotros Por pasaros por el vídeo Y apoyarlo Si lo compartís Estaría genial Porque creo que es un tema Importante Además Entretenido Espero que os haya gustado Como os digo Era un tema Que considero muy importante Creemos que es muy importante Y creo que no hay nadie Que haya hecho un vídeo De este tema Al menos en la comunidad De Destiny 2 Al menos en la comunidad De Destiny 2 Hispana Así que estaría genial Que lo compartáis también Para que más gente lo vea Decidme qué os ha aparecido Abajo en los comentarios Espero que os haya gustado Y como os digo Tenéis montones de links En la descripción Vale para checar Todos esos canales Así que id por ello En fin Bendiciones Que tengáis un muy buen día Suscribíos si no lo estáis Como no Decidle a vuestra madre Que la queréis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós